Que la luz de Jesús ilumine sus corazones y que el año que está por comenzar, que la paz y la felicidad reine en tu hogar esta Navidad y que el año nuevo traiga bendiciones para toda tu familia con el deseo de que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año nuevo pleno de éxitos. Felicidades en estas fiestas navideñas son los mejores deseos del diputado por el departamento de Lloro, el abogado Sergio Figueroa.